Y en el corazón de la educación, de la capacitación, de la investigación y la creación de conocimiento, la innovación nos reta a construir, a crear y a reinventar todos los procesos que conocemos. Este es el propósito de los CEAS creados por MinTIC en colaboración con la empresa privada y la academia. Los centros de excelencia y apropiación son un nuevo modelo que concebimos aquí en el Ministerio de las TIC. Para que a través de la asociación con las universidades, con empresas líderes mundiales y con otros organismos nacionales, tanto el sector público y privado que sean líderes, generemos nuevas formas de hacer que la investigación y desarrollo en TIC agreguen valor a la economía nacional. Hemos identificado como Big Data e Internet de las Cosas esas grandes oportunidades para el país. Lo que tenemos que hacer en los próximos cinco años es un objetivo de país, es posicionar a Colombia como referente regional en lo que es la tecnología de Internet de las Cosas. Estamos convencidos que a través del desarrollo de estas nuevas tecnologías es posible crear relaciones colaborativas entre los actores de las redes de valor, facilitando la toma de decisiones. El principal plan que tienen las universidades, no solamente la Universidad Javeriana, es fortalecer todas las capacidades del país en temas de Big Data y Data Analytics. La analítica probablemente es el activo más importante que hay en Colombia. CAUA se va a convertir en el mecanismo con el cual toda esa información que proviene del Estado, empresas y ecosistema se convierte en valor. En esta era de temas digitales, el que el país una los esfuerzos de la academia, el sector público y el sector privado, genera una gran dinámica y nos pone en la vanguardia de los países de Latinoamérica en el desarrollo de la información para la toma de decisiones. Los centros de excelencia y apropiación son los que en realidad nos están preparando para la economía del conocimiento, para la sociedad del conocimiento.